Así que Caroline es recontra rateraza. Muy bien. Ella no te roba con armas. Ella te roba en silencio. ¡A la mierda! ¡Las puleras! Cuartas generaciones. Es que yo sé usar mis encantos. Es todo lo que diré. Me tengo que despedir porque me tengo que irme al evento. Les mando un beso. Oh, Dayanita, espero que te vaya bien. Muchísimas gracias y un gusto conocerte. Eres un amor de persona. Espero verte en una próxima ocasión. Te quiero mucho. Yo te mando dos besos. ¡Ay! ¡Ese pelota fierrazo, bacana! ¡Un shock por eso! ¡Uy, pelado! ¿Te he visto enamorado? ¡Putazo, Mari! Mira, nunca he visto a mi amigo así. Bueno, nunca he visto a mi amigo así. Yo tengo algo que decirles. La primera vez que lo veo a Ramper y están enamorados. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!